Hola, bienvenidos a Mente Consciente. Soy Jordi. Hoy los invito a una experiencia única y transformadora. Una meditación de viaje cuántico a otras dimensiones. ¿Alguna vez te has preguntado qué hay más allá de nuestra realidad física? ¿Te gustaría explorar los misterios del universo y conectar con energías y sabidurías que van más allá de nuestro mundo conocido? A través de esta meditación vamos a aventurarnos juntos en un viaje astral. Utilizando una técnica sencilla y efectiva que te permitirá desdoblarte y descubrir dimensiones que solo has imaginado, este viaje no solo es una exploración fascinante, sino que también puede proporcionarte una profunda comprensión de ti mismo y del universo que te rodea. Así que, encuentra un lugar tranquilo y cómodo donde no serás interrumpido. Siéntate o acuéstate en una posición relajada. Cierra los ojos y prepárate para una experiencia mágica. ¿Estás listo para descubrir lo que hay más allá? Acompáñame en esta meditación y juntos exploraremos las maravillas de otras dimensiones. Vamos a empezar estableciendo una intención clara para nuestra meditación. Este es un paso crucial que nos ayuda a enfocar nuestra energía y nuestra mente en el objetivo que queremos alcanzar. Puedes elegir una intención que resuene contigo, como explorar otras dimensiones, conectar con seres de luz o simplemente experimentar el desdoblamiento astral. La intención actúa como una brújula, guiándonos y manteniéndonos alineados con nuestro propósito durante el viaje. Cierra los ojos y toma una respiración profunda. Mientras inhalas, siente como el aire fresco llena tus pulmones y te revitaliza. Al exhalar, deja ir cualquier tensión o preocupación que puedas tener. Ahora, en tu mente, formula tu intención. Por ejemplo, puedes decirte a ti mismo, Mi intención es explorar otras dimensiones y conectar con energías superiores de sabiduría y amor. Oh, mi intención es experimentar el desdoblamiento astral de manera segura y enriquecedora. Siente como esta intención se ancla en tu corazón, convirtiéndose en el faro que guiará tu viaje. Ahora, vamos a crear un campo de protección a tu alrededor para asegurarnos de que te sientas seguro y protegido durante todo el proceso. Imagina una luz brillante y cálida que comienza a formarse en el centro de tu pecho. Esta luz representa tu energía vital, tu conexión con el universo y con la fuente de toda protección y amor. Visualiza como esta luz se expande lentamente, irradiando desde tu corazón hacia afuera, envolviendo todo tu cuerpo. Siente como esta luz protectora te rodea completamente, formando una burbuja luminosa a tu alrededor. Esta burbuja de luz es impenetrable para cualquier energía negativa y te mantiene seguro y centrado. Puedes imaginar esta luz como un escudo brillante que no solo te protege, sino que también te nutre con energía positiva. Mientras sigues respirando profundamente, siente como esta luz se fortalece, asegurándote de que estás completamente protegido. Vamos a sumergirnos en una profunda relajación, preparando nuestro cuerpo y nuestra mente para el viaje astral. Comienza tomando una respiración profunda y lenta, inhalando por la nariz y exhalando por la boca. Con cada inhalación, siente como el aire limpio y fresco llena tus pulmones. Y con cada exhalación, deja ir cualquier tensión que aún puedas estar reteniendo. Visualiza una luz cálida y suave que empieza a formarse en la planta de tus pies. Esta luz es como un bálsamo reconfortante que comienza a relajar cada músculo y cada célula a medida que se mueve lentamente hacia arriba. Siente como esta luz cálida sube por tus pies, relajando tus dedos, tus arcos y tus talones. Deja que esta sensación de relajación profunda continúe subiendo por tus tobillos, pantorrillas y rodillas, soltando cualquier tensión acumulada. A medida que esta luz cálida sigue su camino, llega a tus muslos, relajándolos profundamente. Siente como tus músculos se aflojan y se relajan. Deja que la luz suba ahora hacia tus caderas, tu abdomen y tu pecho. Con cada respiración, esta luz cálida y reconfortante sigue relajando y soltando cualquier tensión. Deja que suba por tu espalda, relajando cada vértebra, cada músculo. La luz llega ahora a tus hombros, liberándote de cualquier carga que puedas estar llevando. Siente como desciende por tus brazos, hasta tus manos y dedos. Con cada respiración, tu cuerpo se siente más y más relajado. Finalmente, deja que esta luz cálida suba por tu cuello, tu mandíbula, tus mejillas. Siente como cada parte de tu cuerpo está ahora profundamente relajada, envuelta en esta luz cálida y protectora. Estás completamente relajado y protegido, listo para continuar con nuestro viaje. Siente como tu cuerpo está lleno de paz y tranquilidad, y como tu mente está clara y enfocada. Estamos a punto de entrar en un estado de profunda meditación y exploración. Mantén esta sensación de relajación y protección mientras nos preparamos para dar el siguiente paso en nuestro viaje cuántico hacia otras dimensiones. Sigue respirando profundamente. Y siente como tu cuerpo está completamente relajado, flotando en un estado de paz y tranquilidad. Ahora, comienza a imaginar que te encuentras en un vasto y oscuro espacio. Un lugar sereno donde el silencio reina y la calma te envuelve completamente. Este espacio es infinito. Y al mirarlo, te sientes pequeño y grande a la vez, como si formaras parte de algo mucho más grande que tú mismo. A tu alrededor, el cielo oscuro está salpicado de millones de estrellas brillantes. Cada estrella parece pulsar con una energía viva, enviando destellos de luz en todas direcciones. Observa cómo estas estrellas titilan y brillan, creando un espectáculo hipnótico y hermoso que te llena de asombro. Siente la quietud. Y cómo se filtra en cada rincón de tu ser, llevándote a un estado de calma profunda y contemplación. Este es un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiéndote simplemente ser, sin prisa, sin preocupaciones. Siente la conexión con cada estrella, con cada partícula de energía que flota en este vasto espacio. A medida que flotas en este espacio cósmico, tu atención es atraída hacia un punto específico frente a ti. A lo lejos, empieza a formarse un portal de luz. Observa cómo este portal comienza como una pequeña chispa de luz y gradualmente se expande, tomando la forma de un vórtice giratorio. Este vórtice es una mezcla de colores vibrantes, que giran y se entrelazan en un baile hipnótico de luz y energía. ¡Gracias! ¡Gracias! Este portal emana una energía suave y acogedora, como si te estuviera llamando, invitándote a acercarte y explorar lo que hay más allá. Siente la atracción del portal, una sensación magnética que te invita a moverte hacia él. Mientras te acercas, puedes sentir una ligera brisa cósmica que acaricia tu piel, trayendo consigo una sensación de misterio y excitación. ¡Gracias! 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 Permítete flotar lentamente hacia el portal, notando cómo su luz se vuelve más brillante y más intensa a medida que te acercas. Este vórtice no solo es una puerta a otro lugar, sino también un portal de transformación, un umbral entre tu realidad actual y dimensiones desconocidas. siente la energía del portal envolviéndote, acariciándote con su luz cálida y protectora. ¡Gracias! 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 Observa cómo los colores del vórtice cambian y fluyen, creando patrones y formas que nunca antes habías visto. Estos colores parecen estar vivos, pulsando con una energía propia, y cada vez que miras descubres algo nuevo, algo que te llena de asombro y curiosidad. A medida que te acercas aún más, siente cómo tu cuerpo astral comienza a vibrar en resonancia con el portal. Es una sensación de ligereza, de expansión, como si estuvieras dejando atrás las limitaciones de tu cuerpo físico y te estuvieras preparando para un viaje extraordinario. Permítete ser llevado por esta energía, flotando sin esfuerzo hacia el centro del vórtice. SINCE 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 Siente. ¿Cómo atraviesas el umbral del portal, dejando atrás la familiaridad de tu entorno físico y entrando en un nuevo reino de existencia? A medida que atraviesas el vórtice, experimentas una sensación de transformación y elevación. Como si cada célula de tu ser estuviera vibrando con una nueva frecuencia. Siente. 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 Ahora te encuentras en un nuevo espacio. Un reino lleno de colores, formas y energías que desafían la descripción. Este es un lugar donde las leyes de la física y el tiempo no se aplican de la misma manera. Aquí, todo es posible y las maravillas te rodean a cada paso. Observa este nuevo entorno con ojos de asombro y apertura, permitiéndote absorber cada detalle, cada sensación. Siente. 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 este nuevo reino, una sensación de pertenencia y maravilla. Aquí estás libre para explorar, para descubrir, para conectar con las energías y seres que habitan estas dimensiones. Permítete flotar y explorar, sabiendo que estás protegido y guiado por la luz y la intención que te trajeron aquí. Este es tu viaje cuántico, una aventura en la que puedes descubrir más sobre ti mismo y sobre el universo. Disfruta de cada momento, de cada descubrimiento, sabiendo que estás exactamente donde necesitas estar, en un lugar de infinita posibilidad y asombro. Siente como tu cuerpo se llena de energía luminosa y vibrante. Estás listo para dar el siguiente paso en tu viaje cuántico. La atracción del portal de luz frente a ti se vuelve irresistible. Su energía te envuelve, acariciándote con una calidez reconfortante que te invita a avanzar. Imagina ahora que tu cuerpo astral, la esencia pura de tu ser, comienza a desprenderse suavemente de tu cuerpo físico. Esta separación es como una brisa ligera, sin esfuerzo, un deslizamiento sutil que te lleva hacia una mayor libertad. Siente como tu cuerpo astral se eleva ligeramente, flotando sobre tu cuerpo físico. Es una sensación de liberación, de desprenderse de cualquier peso o limitación. Mientras te acercas al portal de luz, siente como la energía del vórtice te atrae más y más. La luz que emana del portal es cálida y vibrante, pulsando con colores que cambian y se mezclan en un baile celestial. Esta luz te envuelve, llenándote de una profunda sensación de paz y seguridad. Cada paso que das hacia el portal es acompañado por una sensación de alegría y expectación. A medida que te deslizas hacia el vórtice, siente una ligereza creciente en tu ser. Tus preocupaciones, tensiones y cualquier sensación de pesadez se disuelven, dejándote en un estado de puro ser. La energía del portal parece cantar un suave murmullo de bienvenida que resuena en tu corazón. Es como si el universo entero estuviera susurrando su aprobación, alentándote a continuar. Cuando finalmente llegas al umbral del portal, detente un momento y siente la energía vibrante que te rodea. Este es el punto de no retorno, un umbral entre tu mundo conocido y el vasto reino de lo desconocido. Siente la anticipación y la emoción de lo que está por venir, sabiendo que estás a punto de embarcarte en un viaje extraordinario. Con una respiración profunda y consciente, cruza el portal. Siente como tu cuerpo astral que se desliza suavemente a través del vórtice de luz, como una hoja llevada por una corriente suave. Al cruzar el portal, experimentas una sensación de expansión, como si cada célula de tu ser se estuviera abriendo a nuevas posibilidades, a nuevas dimensiones de existencia. La transición es fluida y maravillosa. A medida que te adentras en el portal, sientes una corriente de energía que te envuelve y te eleva. Es una sensación de flotar, de deslizarte sin esfuerzo a través del espacio y el tiempo. Los colores y luces del vórtice giran a tu alrededor, creando patrones hipnóticos que llenan tu mente de asombro y maravilla. Al emerger del otro lado del portal, te encuentras en una nueva dimensión, un reino de la vida. Es un reino de belleza indescriptible y magia. Aquí, los paisajes son de una claridad y viveza, que superan cualquier cosa que hayas visto antes. Los colores son más brillantes, los sonidos más melodiosos, y el aire está cargado con una energía vital que te llena de una sensación de renovación y alegría. Observa a tu alrededor. Este nuevo mundo está lleno de maravillas y misterios. Tal vez veas montañas flotantes, ríos de luz líquida, o vastos campos de flores luminosas que emiten su propia suave radiación. El cielo puede estar salpicado de auroras danzantes y constelaciones desconocidas que forman patrones místicos. Todo aquí parece vibrar con vida y propósito. ¡Gracias! 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 Siente cómo tu ser astral se adapta a este nuevo entorno, absorbiendo la energía y la información que te rodea. Es como si cada partícula de tu ser se sintonizara con las frecuencias de este reino, permitiéndote percibir y comprender cosas que antes eran invisibles o incomprensibles. Mientras flotas en este nuevo mundo puedes encontrarte con seres de luz, entidades benevolentes que habitan estas dimensiones. Siente su presencia amistosa y sabia. Estos seres pueden comunicarse contigo a través de pensamientos, sentimientos o visiones. Ofreciéndote guía y sabiduría. Permítete interactuar con ellos, recibir sus mensajes y aprender de su conocimiento. Cada momento en este reino es una oportunidad para explorar y descubrir. Permítete ser llevado por la corriente de energía y seguir tu intuición puede que descubras lugares de profunda belleza, templos de sabiduría o campos de energía donde puedes recargar y sanar tu ser astral. Amén. 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 Y explorar a tu propio ritmo. Este es un viaje de descubrimiento personal. Donde cada experiencia, cada encuentro, te ofrece una nueva perspectiva. Y una mayor comprensión de tu propio ser y del universo. Donde cada encuentro, te ofrece una nueva perspectiva. Sabiendo que estás en un lugar seguro, guiado por tu intención y la luz protectora que te rodea. Este es un viaje que te enriquecerá y te transformará, llevándote a nuevas alturas de conciencia y comprensión. ¡Gracias! Permanece en este estado de maravilla y exploración todo el tiempo que desees. Absorbiendo la belleza y la sabiduría de este nuevo mundo, siente la conexión profunda con todo lo que te rodea. Y la expansión de tu propio ser, mientras exploras las infinitas posibilidades de este reino cuántico. Mientras te encuentras en este reino nuevo y mágico, permite que tu ser astral flote libremente. Deja que la curiosidad te guíe, moviéndote sin esfuerzo a través de paisajes de una belleza indescriptible. Siente la ligereza en cada movimiento, como si estuvieras flotando en una corriente de energía pura. A tu alrededor, el entorno brilla con una claridad y vivacidad que nunca antes habías experimentado. Observa atentamente los detalles de este nuevo mundo. Los colores son intensos y vibrantes. Las formas y estructuras parecen estar vivas con energía. Tal vez veas árboles de luz, cuyas hojas emiten un resplandor suave y cálido. O lagos de cristal, líquido, que reflejan el cielo en formas caleidoscópicas. Los sonidos que escuchas son melodiosos y armoniosos. Una música etérea que parece resonar directamente en tu alma. La música y por physical podría ser la música. La música y por ojos, cuyas es el derecho triste. La música y por elementos de luz, cuyas es el tteokbokki lookout A medida que exploras, siente la presencia de otros seres o energías que habitan este reino. Pueden ser entidades de luz, seres etéreos que irradian sabiduría y amor. Algunos pueden aparecer como figuras humanoides hechas de luz pura, mientras que otros pueden ser formas más abstractas, como esferas de energía pulsante o nubes de colores cambiantes. Estos seres pueden acercarse a ti con una sensación de bienvenida y curiosidad. Permítete abrir tu corazón y mente a estas presencias. Siente la conexión inmediata y profunda que tienes con ellos. Estas entidades están aquí para guiarte, para compartir su conocimiento y para ayudarte a entender los misterios de este nuevo mundo. Acércate a ellos con respeto y humildad, sabiendo que estás en presencia de sabiduría antigua y benevolente. Puedes comunicarte con estos seres a través de pensamientos y sentimientos. No es necesario hablar en palabras, aquí la comunicación es telepática, directa y pura. Puedes sentir sus intenciones y emociones y ellos pueden sentir las tuyas. Pregunta con tu mente cualquier cosa que desees saber, busca consejo o simplemente comparte tus impresiones y sentimientos. Uno de los seres se acerca más y te envuelve en una luz suave y cálida. Sientes una oleada de amor y comprensión que te llena de una profunda sensación de paz. Este ser empieza a comunicarse contigo, transmitiéndote visiones y conocimientos. Tal vez te muestre imágenes de otros mundos, de civilizaciones antiguas o de vastos paisajes cósmicos. Cada visión está cargada de significado, ofreciendo fragmentos de sabiduría que expanden tu comprensión del universo. Siente cómo esta energía benévola te guía, mostrándote lugares y experiencias que son importantes para tu crecimiento y aprendizaje. Puede que te lleve a un templo de luz, un lugar de gran poder y conocimiento, donde puedes meditar y absorber la energía pura del cosmos. O quizás te lleve a un campo de energía sanadora, donde puedes liberar cualquier bloqueo o negatividad que hayas acumulado. O quizás te lleve a un campo de energía sanadora, en este viaje, cada encuentro con seres o energías es una oportunidad para aprender y crecer. Puedes encontrar seres que te ofrezcan regalos de luz, símbolos o herramientas energéticas que puedes llevar contigo en tu viaje espiritual. Estos regalos pueden ser formas de protección, fuentes de sabiduría o energías de sanación que te ayudarán en tu vida diaria. A medida que te sumerges más en este reino, puedes sentir cómo tu propio ser se expande y se eleva. Cada interacción, cada experiencia, te llena de una energía renovada y una comprensión más profunda de tu propio ser y del universo. Siente la transformación que ocurre dentro de ti. Una sensación de conexión y unidad con todo lo que te rodea. Permítete flotar y explorar todo el tiempo que desees, sabiendo que estás en un lugar de infinita belleza y posibilidades. Aquí, no hay límites ni restricciones, solo un vasto campo de exploración y descubrimiento. Disfruta de cada momento, de cada encuentro y permite que la magia de este reino te transforme y te eleve. ¡Gracias! 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 Recuerda que este es un lugar de aprendizaje y crecimiento. un santuario donde puedes encontrar paz, sabiduría y renovación. Siente la gratitud por cada experiencia y por cada ser que encuentras en tu camino. Este es tu viaje cuántico, una aventura mágica que te llevará a nuevas alturas de conciencia y entendimiento. Y, ¡no! ¡Gracias! Sigue explorando, interactuando y aprendiendo. Este es tu momento para conectar con las energías y los seres de este reino. Para absorber su sabiduría y para crecer en tu propio camino espiritual. Permítete ser guiado por tu intuición y por la luz que te rodea, sabiendo que estás protegido y amado en cada paso de tu viaje. Mientras flotas en este reino de infinita belleza y posibilidades. Abre tu mente y tu corazón por completo. Permítete ser un canal receptivo para las energías y sabidurías que este lugar tiene para ofrecer. Siente como cada célula de tu ser se abre como una flor bajo el sol, lista para absorber la luz, el conocimiento y la verdad que emanan de este lugar mágico. Gracias por ver el video. En este estado de apertura total, comienza a notar las sutiles vibraciones a tu alrededor. Estas vibraciones son portadoras de mensajes, visiones y sensaciones que están aquí para guiarte y elevarte. Permite que estas energías fluyan hacia ti sin resistencia, confiando plenamente en el proceso. Sabe que todo lo que recibes es para tu mayor bien y crecimiento espiritual. Mientras buscan tu ansiedad, tus actas De repente, comienzan a aparecer visiones ante tus ojos cerrados. Ves escenas de lugares lejanos y tiempos antiguos. Puede que te encuentres en un vasto desierto, bajo un cielo estrellado. O en un antiguo templo rodeado de exuberante vegetación. Estas visiones son ricas en detalle y te invitan a explorar más profundamente. Permítete sumergirte en cada imagen, observando con atención cada símbolo, cada color, cada forma. Tal vez escuches voces suaves, susurros de sabiduría. Que parecen venir de todas partes, y de ninguna en particular. Estas voces pueden hablarte en un lenguaje antiguo, pero de alguna manera entiendes cada palabra. Ellas te cuentan historias de tiempos pasados. De civilizaciones que han florecido y desaparecido. De sabidurías perdidas que ahora te son reveladas. Siente cómo estas palabras y visiones se integran en tu ser. Cómo cada mensaje te proporciona una pieza del gran rompecabezas de tu vida y tu propósito. Cada visión y cada palabra es un fragmento de verdad. Una chispa de iluminación que enciende tu camino espiritual. Deja que estas chispas iluminen tu mente y tu corazón, trayendo claridad y comprensión a aspectos de tu vida que antes parecían oscuros o confusos. Cómo cada mensaje te proporciona una pieza del gran rompecabezas de tu vida. Además de las visiones y susurros, puedes sentir una profunda conexión con las energías del lugar. Estas energías son cálidas, amorosas y profundamente sanadoras. Siente cómo fluyen hacia ti, envolviéndote en un abrazo de luz y amor. Estas energías te llenan de una sensación de paz profunda y bienestar, curando cualquier herida emocional o espiritual que puedas tener. Deja que la luz y el amor te impregnen, llevándose cualquier dolor o negatividad. Deja que la luz y el amor te impregnen, llevándose el gran rompecabezas de tu vida. Deja que la luz y el amor te impregnen, llevándose el gran rompecabezas de tu vida. A medida que te sumerges más en esta experiencia, puedes sentir la presencia de guías espirituales, maestros ascendidos o seres de luz. Estas entidades se acercan a ti con una energía amable y poderosa. Pueden ofrecerte enseñanzas, responder a tus preguntas o simplemente estar contigo, proporcionándote un sentido de compañía y apoyo. Permítete recibir sus enseñanzas con gratitud y humildad. Siente cómo sus palabras y su energía resuenan profundamente dentro de ti, despertando conocimientos y habilidades que quizás no sabías que tenías. Estos guías están aquí para ayudarte a recordar tu verdadera naturaleza, para reconectarte con tu esencia divina y para guiarte en tu camino de evolución espiritual. Cada mensaje, cada visión, cada sensación es un regalo del universo. Recibe estos regalos con el corazón abierto, sabiendo que cada uno de ellos está diseñado para ayudarte a crecer, a sanar y a avanzar en tu camino espiritual. Confía en que todo lo que experimentas aquí tiene un propósito, incluso si no lo entiendes completamente en este momento. El tiempo y la reflexión te revelarán la sabiduría oculta en cada experiencia. ¡Gracias! 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 Mientras sigues recibiendo estos mensajes y sabidurías, ¡Gracias! Siente una profunda gratitud por esta oportunidad. ¡Gracias! 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 que te ofrecieron. Piensa en las visiones que te fueron mostradas, en los símbolos y los colores, y en los lugares mágicos que exploraste. ¿Qué significados descubres en estas experiencias? ¿Cómo se relacionan con tu vida actual y tu camino espiritual? ¿Cómo se relacionan con tu vida actual? ¿Qué ha ocurrido dentro de ti? Observa cómo te sientes ahora comparado con cómo te sentías antes de comenzar esta meditación. ¿Notas una mayor claridad? ¿Una sensación de paz más profunda o una conexión más fuerte con tu esencia divina? Permítete sentir gratitud por estas transformaciones y por las revelaciones que has recibido. Ahora, con el corazón lleno de gratitud, dedica unos momentos a agradecer por este viaje. agradece a las energías del universo que te han permitido explorar estas dimensiones y recibir sus enseñanzas. Agradece a los seres de luz y a los guías espirituales que te han acompañado y protegido durante esta meditación. Siente su presencia amorosa y reconfortante a tu alrededor sabiendo que siempre están contigo listos para apoyarte y guiarte. visualiza nuevamente la luz protectora que te rodea. Siente su calidez y su seguridad. sabiendo que te ha protegido durante todo tu viaje. Agradece por esta protección reconociendo la importancia de sentirse seguro y guiado mientras exploras estos reinos espirituales. żeby私 lessenti nunca lik among gente sino que Lleva esta sensación de gratitud y protección contigo mientras comienzas a prepararte para regresar a tu estado de conciencia habitual. Siente cómo cada célula de tu ser está impregnada de la sabiduría y la paz que has recibido y cómo esta energía te acompañará en tu vida diaria. Mientras reflexionas, permítete comprender que cada experiencia, cada visión y cada encuentro ha sido una pieza importante en tu camino de crecimiento y evolución espiritual. Agradece por cada momento, sabiendo que todo lo que has vivido aquí está diseñado para ayudarte a avanzar en tu viaje. Finalmente, envía una ola de gratitud desde tu corazón hacia el universo. Siente cómo esta gratitud se expande, tocando cada rincón de este reino mágico y regresando a ti, multiplicada. Sabe que siempre puedes volver a este lugar de paz y sabiduría, que este espacio sagrado está siempre disponible para ti cuando necesites guía, sanación o inspiración. Lleva contigo las enseñanzas, las energías y las sensaciones de este viaje. Sabiendo que te acompañarán y te apoyarán en tu vida diaria y en tu camino espiritual, permítete abrir los ojos lentamente cuando te sientas listo, sabiendo que estás renovado, lleno de paz y profundamente conectado con el universo. Agradece una vez más por este maravilloso viaje y por la oportunidad de explorar las dimensiones más allá de tu realidad cotidiana. Siente la alegría y la paz en tu corazón, sabiendo que has dado un paso importante en tu camino espiritual y que cada viaje te lleva más cerca de tu verdadera esencia. Mientras te sumerges en la serenidad y la calma de este momento, siente como tu cuerpo está completamente relajado y tu mente está en paz. Te has embarcado en un viaje maravilloso, lleno de sabiduría y descubrimientos. Ahora es momento de permitirte descansar profundamente. Lleva contigo la paz y la tranquilidad que has encontrado en este viaje cuántico. Permite que estas energías se asienten en tu corazón, envolviéndote en una cálida sensación de seguridad y amor. Sabe que estás protegido, guiado y profundamente amado por las energías del universo y los seres de luz que te acompañan. Mientras te preparas para el descanso, siente como tu respiración se vuelve más lenta y profunda, cada inhalación llenándote de calma y cada exhalación liberando cualquier tensión restante. Visualiza un suave manto de estrellas cubriéndote, proporcionándote un sueño reparador y profundo. Recuerda que este lugar de paz y sabiduría siempre está dentro de ti, accesible en cualquier momento que necesites. Reconectar con tu esencia y con el universo. Sabe que estás exactamente donde necesitas estar y que cada experiencia te lleva más cerca de tu verdadero ser. Ahora, permítete deslizarte suavemente hacia el sueño, llevando contigo las bendiciones y la paz de este viaje. Que tus sueños estén llenos de luz, amor y sabiduría y que despiertes renovado, lleno de energía y claridad. Gracias por compartir este momento conmigo. Que tengas una noche de descanso profundo y reparador. Buenas noches y dulces sueños. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.